Es una gracia que viene desde el poder que pasó a mi manito viejo a fallecerse en el 601 y me he perdido ahí porque no había nada ahí pero yo me he perdido la vacación me ha volto a competir me ha volado a pensar si que mi esperanza levantará eso es un hecho que no se entiende no voy a jugar la palabra yo pídeme que te daré a ti que yo me lo sé te escucho con tu percepción y no importa lo que me he perdido me ha perdido que esta casa haya perdido me he perdido el camino sin miedo pero la esperanza de mi casa basta que me he perdido el camino sin miedo y que mi esperanza se levanta y que me he perdido el camino pero cualquier cosa que me he perdido en tu mente que mi esperanza levantará eso es un hecho permanente no voy a buscar la palabra yo pídeme que te daré a ti y en el ojo Se escuchó la pasión del reino Y no importa lo que me da el reino Habla de un tiro que salga hasta el castillo Y entretene el castillo divino Pero el tiempo va a dar un rostro de mancha Un chorro de maldad, de maldad, de maldad, pa' volar Me enamoró la falta, le andaba por mal Y no te cae a mi vida, te aconsejé Pero me pichaste, tu no te quitaste Y mirando al robo de mi nacer, pero no me saco Lo siento, lo siento, lo siento que me supo cito No tengo la vida, te aconsejé del pozo, con un monstruo Yo no tengo que pinta en mi casa, que lo que pasa Que tengo con los manos, lo siento no vale A lo que me desentendiendo, de maldad, de maldad, de maldad Y de maldad, de maldad, pa' volar Lo siento, lo siento, le voy a levantar El tronco de maldad, de maldad, de maldad, de maldad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!